ENTREVISTA. 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 EL VOCALISTA LE CONFESÓ QUE PODRÍA RECONCILIARSE CON SU EXPAREJA. TREMENDO NOTICIÓN, ASU. ¿QUÉ PASÓ? NO COMAS ANSIAS. NO COMAS ANSIAS, MI QUERIDA MARI. ESA RESPUESTA LA VAS A TENER AORITA EN UNOS SEGUNDITOS. LA VIA QUE LA DEIS PARA PRIMERA ESO PODRÍA QUE PUEDEN DECLAR ENTREVISTA. ALGO USTED A UN RIVÍA DE VISITOR. ENTREVISTA. ES QUE EL AMOR DE LOS POBRE ES EL MÁS CHULO DEL MUNDO. AQUÍ LA ENTREVISTA. EN EL MAR LA VIDA ES MÁS SABROSA. POR ESO AHÍ NOS ENCONTRAMOS CON LOS CHICOS DE ORIGINAL BANDA LIMÓN. QUIENES ANDAN MUY ENAMORADO Y COMO SIEMPRE CANTANDOLE AL AMOR. AUNQUE EN ESTA OCASIÓN NO A CUALQUIER TIPO, SINO AL DESINTERESADO E INCONDICIONAL QUE YA NO SE ENCUENTRA EN CADA ESQUINA. ES EL AMOR MÁS BONITO COMO DICE LA CANCIÓN, AHÍ QUEREMOS DEMOSTRAR QUE ES MÁS PURO, MÁS SINCERO, EL AMOR DE LOS POBROS DONDE NO HAY DINERO POR MEDIO, EL AMOR DE NOSOTROS, REALMENTE. Y EL QUE LO ANDA REGALANDO A MANOS LLENAS, ES MI QUERIDO LORENZO MÉNDEZ, VOCALISTA DE LA GRUPACIÓN, QUIEN ANDA ENTREVISTANDO MUCHACHOANAS, PUES YA NECESITA UNA PAREJA, PORQUE COMO NOS CONFESÓ, EXTRAÑA MUCHO LA VIDA DE CASADO, CÓMO LA VEN. EXTRAÑAS NUESTROS BESITOS. TAMBIÉN AMOR DE LORENZO QUE QUIERE ANDAR DE LOS POBROS. ESO SONÓ COMO QUE LORENZO TRAÍRABIA O ALGO ASÍ. PERO LORENZO ESTÁ PROBANDO LAS MIELES DE LA SOLTERÍA, DE LO QUE ES LA CONQUISTA, VERDAD. ENTONCES, ¿CÓMO TE ESTÁ YENDO? SABE QUE LA VERDAD NO ES TAN PADRE. Y TÚ ACÁ ENTRE NOS VOLVERÍAS CON LA EX? ES UNA PREGUNTA QUE NO SE PREGUNTA. NO, TODO PUEDE PASAR, MIRE. Y YA QUE ESTÁBAMOS ECHANDO EL CHALT SABROSAMENTE CON LORENZO, EL TEMA DE CRISTINA ESTEBAN LOAESA, A AMBOS GRANDES AMIGOS DE ÉL, NO PODÍA FALTAR. MUCHO SE HA RUMORADO DE QUE ESTEBAN NO LE AYUDO A CRISTINA CON LA MANUTENCIÓN DEL NIÑO. ¿TÚ QUÉ OPINAS DE ESO? VUELVO A LO MISMO, NO SÉ LOS DETALLES, Y ESE ES ALGO MUY PERSONAL. Y NO POR DEFENDER A ÉL, PERO A ÉL LO QUIERO MUCHO Y SIEMPRE ESTÁ AL PENDIENTE, DE LO QUE YO SÉ. ENTRE OTRAS COSAS, LOS NIETOS DE DON SALVADOR LIZÁRRAGA, FUNDADOR DE ESTA GRUPACIÓN, ME CONTARON QUE EL SEÑOR SIGUE ESTABLO Y TRANQUILO EN SU CASA DE MAZATLAN, SINALOA, PERO QUE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN LA QUE VIVE DESDE HACE UNOS AÑOS, PORQUE DESAFORTUNADAMENTE, MARÍ, NO HA MEJORADO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, TRE CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.